En mayas costumbres nos faltó la violencia, balazos, levantones y demás cosas en las que no vamos a entrar en detalle porque... México. Pero puedo decir que la encargada de la Secretaría de Seguridad en México, María Dolores, viajó por todo el estado para entablar varias mesas de seguridad y a donde fue acordaron apoyar más a la prevención del delito, equipar mejor a los elementos de seguridad y capacitarlos para que estén listos para combatir. En Caborca, por ejemplo, así como en San Luis, acordó llevar más elementos estatales. Y por su parte, Alfonso Durazo, que también ya se ha sentado en más mesitas de seguridad que tú en la fiesta de cumpleaños de tu sobrinita, dijo que va a construir una nueva base militar en Caborca para atender de inmediato cualquier altercado con el crimen organizado. Dice que nos costará 500 millones de pesos y que se va a usar también para proteger los poblados de Altar y Sázar. O sea que prácticamente la nueva estrategia es armar y capacitar mejor a los policías y enviar más ejército a las calles. Oigan, qué raro abraza Durazo, ¿eh? No, oigan, ojalá todo sea para bien. Ojalá los policías nunca tengan que usar esas armas y estos enfrentamientos acaben. Ojalá. Pero como he dicho, ¿para qué nos hacemos pendejos? Esto va a seguir igual otros tres años hasta que nosotros nos hagamos cargo en 2024. A no ser que quieran elegir otros seis años viviendo como lo hemos estado haciendo. Ey, ¿todo chilo, eh? Bien, yo solo hablé de política, no me metí con crimen, solo política. Todo bien.